Vigésima quinta edición del Traunque Sao Mapuche Encuentro del trabajo de la gente de la tierra 18, 19, 20 y 21 de julio Exposición y venta de artesanías mapuches Comidas típicas, espectáculos artísticos Demostración de hilado, talleres culturales Qué lindo está tu tejido Qué fuerza tiene el bozar Organiza Centro Cultural Mapuche Acompaña Municipalidad de Junín de los Andes 18, 19, 20 y 21 de julio Vigésima quinta edición del Traunque Sao Mapuche Encuentro del trabajo de la gente de la tierra En Junín de los Andes, provincia del Neuquén Encuentro del trabajo de la tierra Encuentro del trabajo de la gente de la tierra Encuentro del trabajo de la tierra Gracias.